hay tal hombre si no me he montado oye pues Cuba así les habla a estas mujeres de hoy mire Cuba debe estar leyendo a Ramón porque si no va a ser regañazón por allá miren mi gente bella solo para que vean nada más que se los apagó la moto no pero solo le damos el estar aquí y nos vamos de paseo aquí hay mucho hombre para que vean la puerta los sopapeos el sopapeo esta es una latanera latanera aquí hay de todos porque hay de majones no sé si es verdad ay me amas de majones de majones de majones de majones de majones solo para que vean nada más que no hay saluditos ahí para todos esos ángelos fieles que tienen de pan a las piernas ahí con el miren ya se me va a gustar miren un mal macho un mal macho de ahora creo que yo no puedo andar en la moto para mariana pero yo ahorita ando frágil yo no te creo nada pues si, probélo se va, cojando fuerte esa es la propia que hoy me ha llegado al corazón buenas tardes ya estamos aquí bueno aquí tenemos a los cipotes cabezas de ayote y a las cipotas cabezas de chiltota ya llegamos Lili pero bien, anda bien vacunada y anda bien vacunada anda dos inyecciones esta y la otra dos veces me la apoyaron y lloró, lloró mi amor un ratito dígale, yo le dije y el gato, el gato la está viendo y cuando llega me iba a llamar al gato mire Lili la vacunaron sí, dígale sí, el miss don Gualberto el nana ay, quiero hacer un saludo especial Mariela el propio el propio viejón el propio viejón el propio viejón el propio viejón el animalito patas de chontas el animalito cabeza de chiltota el propio viejón así que saludos y gracias ahí por apoyarlos siempre como la Lorena la Yusime yo ahí los ando viendo solo en la y les pongo de comentar no comento me dice ay, también el propio viejón el propio viejón así que saludos a Milcar cuando le agarran las colas salen pura carrera les digo yo tengo a Milcar a Milcarón en Facebook lo tengo bueno a Milcar solo a Milcarón a Milcarón yo solo por a Milcar Moya nada más ya Milcarito sí, Julio a Milcar es el Milcarito chiquito así es ah pues sí ahí están los saludos ahí están los saludos saluditos gracias por apoyarnos y sí gracias ahí también a todas las personas cuilapeñas que nos miran también porque hay bastantes suscriptores que son de allá por ejemplo también Ramón es de Cuilapa hay un suscriptor también me dijo que había dejado unos comentarios dice pero yo no los hallé cuando dijeron Cuba ¿de Cuba está hablando? quizás se lo borré ¿de Cuba está hablando? ajá dije Cuba que ya va a venir ya va a venir al Salvador a ponerle orden al canal porque muchos lo están descuidando me voy con bisagra está acompañado ya no sé y está enojado porque le quitó la vida al del nene dice no cuidarla más para que ya que tocaron ya que tocaron ese tema hay que aclarar eso ya casi vamos entrando ya casi porque si salió Cuba salió al brinco cuando dijeron que usted le iba a comprar un tinte a la vida sí un tinte sí pero no saben que Cuba mandó el piso para irse a la compra ya estamos Cuba así es la cosa vos changuito Cuba porque fíjate que nene está aquí vos estás allá ya la está aprovechando ya entramos buenas tardes ya entramos ya lo había dicho que entramos pero queríamos hacer un video primero pero ya vinimos ya aquí nos dio a liga que tal como ha estado por aquí estamos caminando que bueno me alegro muchísimo de verla caminando yo también porque no esperaba que viniera aquí venimos a hacerle bullo un ratito pero mire que Dios actúa rápido rápido y pues mayormente cuando mayormente cuando barra el agua si a llegar la persona así pues en realidad me necesita y cuando Dios ve el sacrificio de las personas y muchas veces sufrir con paciencia la enfermedad de las situaciones hay un premio por parte de Dios por eso así de que así es como dijo Mariela nos da mucho gusto volverla a ver por acá y pues gracias por recibirnos siempre con esa alegría de siempre acá en su humilde hogar y le íbamos a traer a Benja verdad René si pero como por transporte no pudo venir no porque quería venir con nosotros la vez pasada mi hermano le había prestado la moto pero hoy quizás la iba a ocupar por eso es que no si así me dice que por ahora no puede bajar seguido a verme porque la moto y los bichos lo querían mandar adelante para alcanzarlo pero suavecito como le iba a ir muy fácil le iba a ir le digo yo así es la verdad venimos con una gran alegría a ver a tocar por ahí tocando tocando nos convidaron a un cumpleaños en la tarde con la concertina ay que bueno fresco y pan fresco y pan qué bueno entonces que por allá ande Vicente no porque me dijo don Ramón que le dijera a Vicente cuando viniera que le mandaba saludos pero no lo pudimos encontrar hombre ay también me dijo que le mandaba saludos ahí a usted no sé si se acuerda ella de Cuba de Cuba sí me acuerdo cuando venía ajá vaya un pelo parado ese esmerito ese esmerito sí vaya gracias de parte mía gracias dígale porque ya pues sí no sabía ella estaba ajá ahí la está viendo los videos ahí la está viendo ahí la puede ahí la puede ahí la puede ahí está viendo el don Ramón donde dice con un olor a cabros que lleve los cantados penqueados huele a cabros por el trabajo porque una persona bien trabaja huele huele y estos bichos a qué huele a estos bichos a puro perfumito de rosa porque como no trabajan pero siempre todos los días les toca diariamente sí todos los días sí así se ve que no es trabajo pero bien bien nosotros como andamos en el otro canal y en este los días que no se graba ya pues grabamos nosotros aquí la vida pasada que afligido estaba que ya se moría de un sueño que tuvo se acostó a dormir a las 5 de la tarde no cenó él no comió nada desde ahora se acostó a dormir a las 5 de la tarde y lo despertamos como a las 6 y media de la mañana santo dios 12 horas a veces nos echó alguna por toda sorpresa aquí afuera no hombre lo que pasa que fue la vez que mañaneamos a las 2 de la mañana andaba de pelado ya no íbamos viajando así y que ya no está acostumbrada y cuando si como la gondura también fíjense cansa rápido yo le digo que haga ejercicio cuando le monta el microbus y digo porque a las 6 y media y ya todos allí y vean a mí y ya le fui a hablar yo y no le había listado y no le habían avisado ustedes con tiempo y lo despiertan bien que para qué durmió y no a ratito ya sale y se mete el microbus y se senta ay hijo y no asito me muero de eso sin nada 3 dólares 3 dólares de pupusa que van a dar descansando en esta y no no saben cortan en toda manera yo digo usted que cuando están alentados está bien porque cuando uno se enferma con mucho menos y entonces y uno estando bien doblecito el cuerpo aguanta más pues es un gustazo y pues estar por acá nuevamente con la mamá de Benjamín y de Vicente y los demás muchachos por aquí está Elía y pues decirle que nos cuente un poquito ahí a ver cómo ha seguido en estos días porque tenemos cuántos días desde que venimos acá no me acuerdo no me acuerdo pero vamos a despedir este video porque ya van casi 11 minutos en el próximo video nuestra amiga Irma nos va a contar cómo ha seguido en este lapso de poco tiempo que la hemos visitado así que no se lo pierdan saluditos exactamente bendiciones ahí para todos esperando pues que se encuentren bien y sigan viendo ahí nuestros videos porque esto va a estar súper bueno y lo vamos a ver en un próximo